En el video pasado replicamos el juego de los cristales de la serie de Netflix, el juego del calamar Y en esta ocasión, vamos a replicar el juego de la galleta Primero que nada, tienen que sacar un papelito ¿Papel? Sí Vamos a ver, vamos a ver que papelito nos dio el sacado No, si pierdes son los gochazos que te voy a dar ¡Adiós! No, no, no ¿Se atrojó la galleta o qué? Sí ¡Ay! Soy malísimo, pasa madre, loco ¡No mal! ¿No nos podemos rajar? No No El número uno y el hueco dos ¿Y tú? Dos Dos, 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 uno No hay chance de rajarse Se pueden rajar si quieren, hagan votaciones ¿Por mayoría o qué? Por mayoría de votos, se cancela o se sigue Pues yo le hago mucho la compra, carnal, yo sí me golpea ¿Y qué te van a pagar aquí? Sí, la vez pasada se perdieron con la feria, pero Como todos muy mexicanos, hay que confiar Sigo confiando ¿Somos? ¿Por ti? ¿Vimos? Yo sí, le voy a seguir O sea, saca tono, la verdad, me tocaron dos también ¿Dentra? Sí 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 Tres a uno, te fuiste, mi hermano Agarren por orden al número que les tocó ¿El uno no? El uno no Sí ¿Los no fueron los dos? ¡Vuelve, el dos! A ver, a ver ¡Vuelve, el dos! ¡Vuelve, el dos! ¡Vuelve, el dos! Sí, pero ahí trae dos La aguja La aguja Pe la neguico Esta guara yo Esta mera Me lo regresas, yo tengo la estrella, yo tengo corazón, tengo esta cosa, tu hijo, circulito, tienen un minuto para que la figura les salga completa, si no perderán, y si no la terminamos, perdemos igual, pierden y serán gochazos, ¡Ale pues! ¡Vamos! ¡Noooo! ¡No! ¡No marchaste! ¡No mames! ¡Ya! ¡Está bien tú! ¿Qué? ¿Qué? ¿Aquí está ahí? ¡Hijo de la! ¡Mira! ¡Hueso! ¡No mames! ¡Qué suerte, cabrón! ¡Dale loco! ¡Que nene! ¡Me lo pelearon! ¡Me lo pelearon! ¡Me lo pelearon! ¡Me lo pelearon! ¡Salió mierda! ¡Salió mierda también! en línea señores, yo la quebré, no, está bien pues, que dice la raza, está bien vea, ni pedo, no da chorro con esta madre, yo no pude, yo tampoco, la mía salió, que tal si lo dejamos en uno, no señor, yo gané, pinche hueco, como lo voy a disfrutar, no, 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 y No, ya no juego yo Piena me pego de tijera loco Piena me pego de tijera Piena me pego de tijera Eh, te chequé Amén, loco ¿Qué? ¿Qué? No te chequé Ay, qué huevete Ay, qué huevete Ay, qué huevete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!